Estreno mundial, película Migallo, Mexicali, Baja California. Bueno, ya saben, empresaria, cachanilla, me encantan los medios, me encanta la forma de comunicarnos, definitivamente yo creo que las redes sociales es un tabloide espectacular para hacer cosas positivas, porque es un arma de doble filo, pero pues bueno, feliz, la verdad, me invitaron a este evento, felicito a mi gente preciosa de Mexicali que están haciendo cine, y pues bueno, ya con tanta experiencia con mi querido Sergio Goyri, imagínate, ya seis años en Telemundo, en Televisa, en miles de plataformas que hemos estado, de hecho vamos llegando de Miami, de unas entrevistas por allá, y hay muchos proyectos padrísimos de trabajo, y felicitar a mi gente de Cachanilla que amo tanto. Y ahorita me han invitado a San Francisco a hacer un video home también, entonces, ¿qué es lo que quiero? Y yo les comenté de hecho a los productores y todo, haría un personaje, pero algo que quede conmigo, una mujer de fuerza, una mujer que no tiene límites, una mujer empoderada, una mujer guapérrima. Y que no te maten al final, que no te maten. Amo, que viva compasión, sobre todo. Bueno, queremos pedirte para nuestra cámara que nos modeles tu numerazo, porque vienes preciosa, así que por favor, lo que sabes hacer mejor, modelar para la cámara. En Instagram, Arreola5410, en Facebook, Lupita Arreola, y en TikTok, I love Lupita Arreola Goidi. Preciosa estás. Viva compasión, los amo. Gracias, gracias. Postproducción, Roberto Valentín, Buena Ochoa. Soy Félix Castillo. Soy Félix Castillo.